Cuatro grandes artistas se han presentado esta noche. Han cantado dos canciones cada uno. Igual, dos de ellos serán sentenciados. ¿Acaso será el turno de sentencia de Brian Johnson? Tal vez le toque a Axl Rose. ¿Sería posible que sea José José? Y por último tenemos a Gloria Trevi. Ellos cuatro han dado una excelente gala esta noche. Desde ya los felicito a todos. Son excelentes artistas. Yo estoy feliz. He cantado, he bailado cada una. De sus canciones esta noche. Nuestro jurado debe decidir ahora. Quienes sí son los artistas que representan. Los que no sean mencionados. Entonces se irán a sentencia. Y deberán demostrar una vez más. Que sí son el artista que representan. Muy bien. Preparados entonces para escuchar la opinión de nuestro jurado. Que están ensimismados. Aclarando también un detalle que lo dijeron claramente nuestros jurados durante todo el programa. La gala de hoy ha estado espectacular. Por ende el trabajo de nuestro jurado es complicadísimo. Escoger quienes sí son y decidir finalmente con esta elección quienes no son los artistas en mención. Muy bien. Comenzamos entonces. Tengo miedo de decirle, de preguntar quién pide la palabra. Maricarmen, Marín. Muchas gracias. Así es Adolfo. El día de hoy nos han regalado chicos una gala maravillosa. Un fuerte aplauso por favor para cada uno de ellos. Todos son talentosos, exitosos. Aquí felizmente no estamos eliminando a nadie. Se van a una sentencia. Así que van a tener que prepararse mejor para la siguiente presentación. El día de hoy hemos tenido que discutir. Ya tenemos las dos personas que el día de hoy se van a sentencia. Y me toca a mí el día de hoy mencionar a la que sí queda. Así que el día de hoy sí es el artista que representa. Y quiero resaltar por supuesto. Su responsabilidad, sus ganas de escuchar al jurado. Y acotar todas las cosas que le decimos para su mejoría. Sí es. José José. Información positiva para todos los seguidores de nuestro José José de Yo Soy. Felicitaciones por favor a tomar asiento. Ustedes salvados por Mari Carmen Marín, Brian Johnson, Gloria Trevi y Axel Rose. Les pido que por favor den unos pasos adelante y me acompañen aquí. Muchos éxitos a todos. Ricardo Morán. El nombre que usted diga será salvado. Los dos que no sean nombrados se irán a sentencia. Lo escuchamos. Yo no quisiera mandar a ninguno de ustedes tres a sentencia. Creo que a estas alturas de la competencia todos son enormemente talentosos. Creo que ninguno de los tres debería ir. Pero tengo que mandar a dos. Entonces, espero que tomen la sentencia como una etapa más y la utilicen para salir adelante y para cautivar al público porque van a depender de sus llamadas a partir del viernes. Recuerden que a partir del viernes son los mensajes de texto los que los mantendrán en competencia y ya no la decisión del jurado. Así que aprovechenlo como una oportunidad más de exposición y no como una censura porque los cuatro lo han hecho muy bien. Y no puedo hacer una diferencia entre ustedes. De todas maneras, el jurado ha decidido. Y sí es... Axel Rose. Axel Rose es salvado por Ricardo Morán. Gloria Trevi. Brian Johnson se haga sentencia. Mañana tendremos a dos sentenciados más. Y el día viernes habrá un eliminado. Muchísimas gracias, señores del jurado. Fernando, Mari, Carmen, Ricardo. Muchísimas gracias, Karen Schwartz. Hasta mañana en la siguiente. Chau.